Muy bien, y vivo en Argentina, viaja, tiene viajeros, ¿no es cierto? Tiene viajeros y los viajeros son curiosos y los viajeros buscan, investigan. ¿Y dónde estuvo Guido, nuestro viajero, en esta ocasión? Estuvo en el Cerro Uritorco y parece que fue abducido por un extraterrestre. Yo no diría tanto, pero de todas maneras por ahí tenemos contactos cercanos de no sé qué tipo. Nos vamos a ver el informe de Guido en el Uritorco, ese lugar tan especial a donde acude el turismo internacional todo el tiempo. Elevándose como una mole de casi 2.000 metros en las cercanías de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco no es el más alto ni el más hermoso de Córdoba. Sin embargo, fue declarado en 2008 como una de las 7 maravillas naturales de la provincia. Y fue, sin dudas, una de las principales razones por las que decidí venir a Córdoba. Buenas. Buenas. Buenas, qué bueno que te encontré. Como ves bien, este es el sector del acampe del Cerro Uritorco. Hay una historia de unos indios, de un suicidio en masa de unos comechingones. ¿Quiénes eran los comechingones? Los comechingones eran el pueblo originario que habitaba en la zona. Y a nivel esotérico se lo relacionan con Valle de los Espíritus, con el tema de ovnis, de ergs, de la energía. ¿Qué son los ergs? Ergs es una ciudad intraterrena que supuestamente hay abajo del cerro. ¿De este cerro? O sea, acá abajo hay extraterrestres. Sí, sí, según cuentan libros, acá abajo hay extraterrestres. Ahora vamos al sector de acampe, profundo, acá. Esta es la zona de meditación. ¿Ves? Ahí tenés un círculo, ahí tenés una cruz. Bueno, sentamos un toque que estoy muerto de la subida. Caminaste 3 kilómetros 200 y en desnivel habrás subido 800 metros. Tengo chances de iluminarme acá o de ver algún bicho raro. ¿Cómo es? Los miembros de la patrulla decimos que la experiencia es personal. Una vez un colombiano me dijo que subió una nave y fue a dar una vuelta. Que en ese tiempo que él estuvo a tu lado, se subió una nave, fue a dar una vuelta a Saturno y volvió. Martín, contame cómo fue que Capilla se hizo tan famosa mundialmente, tal vez por el misticismo. Si viniste a buscar extraterrestres, como les digo a todos, te equivocaste. ¿Por qué? Porque todo nació en el Pajarillo. Es un cerro que está al norte de la localidad de Capilla del Monte. ¿Los lejos de acá? Como 14 kilómetros. Esto data más o menos del 82. Apareció una mancha circular que quedó un redondel perfecto marcado, quemado. De ahí empezó todo el auge. Y de ahí se trasladó para esta zona con el tema de la energía. Se empezaron a mezclar las cosas con el tema de los comichingones y ahí todo. Bueno Martín, te agradezco mucho. La verdad que fuiste de gran ayuda para orientarme acá. Andaba medio perdido en el Uritorco. Hay como diferentes versiones, ¿no? El mismo guía es como que dice una cosa y de pronto deja entrever, pero vuelve para atrás. Dice, no acá en el Pajarito, que hay que ver. Yo conocí frente al Uritorco, ya cuando agarrás el camino a San Marcos Sierra, a Don Jaime. Don Jaime vive frente al Uritorco toda su vida. Él dice que es el último descendiente de los comichingones. Y el tipo me garantiza que el tipo 6 de la tarde pasa un tren de colores por el cielo, me dice. ¿Todos los días? Como si fuera el 60, siempre a la misma hora. ¿Y él se lo tomó algún día? ¿Eh? Se lo tomó y se paró. Se lo debe haber tomado con soda. Se lo debe haber tomado. Y me vendí unas piedras, que yo coloqué, como me dijo, al pie de la cama, porque hay mucha piedrología ahí en los alrededores de las sierras cordobesas. Así que si alguien anda por zona, preguntar por Don Jaime, el camino que sale a San Marcos, justo enfrente al Uritorco, yendo para San Marcos Sierra. Pero, perdóname, ¿y las piedras las tenés todavía en tu cama? ¿Cómo es? No, las piedras, no sé, deben estar en alguna maceta, en algún jardín, no sé a dónde fueron a parar. Pero hay una segunda parte de este informe sobre el Uritorco, esta posibilidad, no sé si llamarle posibilidad, mitos y leyendas. Además, sobre la... porque en un momento decían que había como una especie de autopista que por ahí entraban los ovnis. ¿Es una autopista? ¿Es una panamericana de ovnis? Vamos a ver la segunda parte de este informe de nuestro viajero allí, en los cerros cordobeses. Buenas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Guido. Te noto muy agitado, estás cansado. Estoy un poco cansado, es una caminata larga. Ya, estás en un centro energético, para que te recuperes rápido. Sí. Haces así. Voy a sacarme... Exacto, ponen la cosa en el piso. Exacto, bien profundo, retiene, 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 largalo. Muy bien. Ves que así te sentís mejor, ¿no es cierto? El lugar que estás ahora acá conmigo es un lugar sagrado, donde yo te voy a invitar que te acueste en esta cama y recibas esa energía que está abajo de tus pies. Agarra este cuarzo. Cierra los ojos. Muy bien. Me voy a renovar. Guido, yo te invito a un lugar que vamos a tener una vista fenómeno de nuestro amado Cerro Ritorco. Ajá. Y te voy a contar por qué yo estoy aquí. Bueno, vamos. Vamos. Vivimos 14 años en Bariloche. En uno de esos viajes que hacemos, le digo a mi señora de noche, ¿me podés manejar aunque sea 100 kilómetros? Y yo voy al lado tuyo, con los ojos cerrados, descansando. Cuando veas una luz a lo lejos, le haces señas para que bajes, para que no te encandiles. Sí, sí, bueno. Manejó, como a la hora, siento que ella empieza a hacer el famoso, ¿viste? Tic-tac de la luz. Entonces yo le pregunto, Es muy fuerte la luz que no te quiere bajar. Dice, no, es fuertísimo y no baja. Vos seguís insistiendo. Cuando yo acabo de decir, seguís insistiendo, ella dice, Dios mío. Entonces yo abro los ojos, 50 metros para cada lado quedó de día. Esa luz que venía, de día, se veían los pastos, la ruta, todo, todo. Esa luz que venía pasó sobre nuestro auto. Como iba despacio mi mujer, frena, los saca de la ruta, los bajamos y esa luz se fue. Y se perdió. No iba alto, muy bajo. Cuando esa luz se perdió, los abrazamos del miedo que teníamos, porque no sabíamos lo que era. ¿Qué conexión tiene toda esa enseñanza con las leyendas y todas las cuestiones acerca de los extraterrestres? Exacto. Acá. Exacto. Se cortó muy abruptamente. Yo no sé si esto estaba preparado o no, espero que no. ¿Eh? Pero le hizo... Pero vos te escribí un mail de algo. No, no, no. Los tipos, los tipos, cuando quieren, si vienen de otras galaxias, otras inteligencias... Te cortan la transmisión. Te cortan cualquier tipo de transmisión y no hablemos más de esto porque nos pueden cortar nuestra transmisión.